Autoridades policiales lograron la captura de un hombre identificado como Luis David Ospino, quien es señalado como el presunto responsable del homicidio de Diana Patricia Cuello de 47 años, asesinada a cuchillo y encontrada en estado de descomposición el pasado 23 de febrero del año 2023 en el barrio Divino Niño de Valledupar. Personal de la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la unidad básica de investigación CEPRO, lograron la captura de Luis David Ospino en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, quien estaba requerido por orden judicial por el delito de feminicidio y hurto agravado. Ospino estaría vinculado en el feminicidio de Diana Patricia Cuello de 47 años, ocurrido en el barrio Divino Niño en Valledupar, ocurrido el 23 de febrero de 2023 y por el cual el capturado se habría declarado culpable. Ospino había confesado el asesinato ante las autoridades venezolanas en un video, indicando que fue contratado por Anuar Rafael Cabarcas, expareja de la víctima, a cambio de 20 millones de pesos. La confesión se produjo tras su captura en Venezuela por violencia intrafamiliar, aunque en ese momento no tenía una orden de captura vigente en Colombia y había sido liberado. En el momento de la captura, a Ospino le fue incautado un arma blanca tipo cuchillo. Él, expareja de Diana, me tenía amenazado y me dio esa orden a cambio de que yo me quedara con los televisores y cosas de la casa, dijo Ospino al momento de confesar el crimen. Como se recordará, el cuerpo de Diana Patricia fue hallado en estado de descomposición días después del asesinato por sus familiares en su residencia, luego de que intentaran comunicarse con ella y no respondiera a las llamadas. En un inicio se pensó que la muerte habría sucedido por causas naturales. Ya que la víctima había sido operada de corazón abierto, la necropsia arrojó que fue homicidio cometido con un objeto contundente tipo ladrillo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.